hoy día la pasamos, ¿cómo la pasamos perro? excelente, esperando la comida bueno gente, yo la Matos por acá, un nuevo videito hoy día vinimos al cerro Caracol, así que viene el video que va a estar bueno nos vemos en el cerro ¡Suscríbete! Aquí estamos, el zorro caracol, vamos a darle a las bajaditas cabros, andamos con mi hermano ahí, está elongando con las bicis, con las naes, vamos a darle. Orfeo, voy por acá, nos juntamos allá. Suéltala. Suéltala. Salta el freno. 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 ¡Ah! ¡Woo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pedal! ¿Que se te consenó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Hermano! ¡Qué bonita! ¡Qué pedazo de pista, we! ¡Oh! 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 ¡No! 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 El Cerro Caracol ¡No! ¡Oh! Aquí vamos por este nuevo día de enduro horto pedaleo para arriba y darle duro para abajo así que salvado aquí estamos en la torre aquí están las naves allá se ve el mar a ver si podemos enfocar conseguí aguita salvado pasando cambio ahí sí ya ahora que me empezó a sonar la la dirección, we caleta ¡Uff! ¡Vámonos! ¡Tiene casco! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Recibo! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Uh! ¡Uff! ¡Pues despediriento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues despediriento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! Oh Detonado hermano, esta si que fue rápida La mejor La mejor Esta bien Nos vamos ahora a hacer aracol Así que Nos vamos a comer algo Ya Vámonos más perro, te sigo Me cruje, caleta la bicicleta Tienes que hacerle más tensión Mira como cruje Oh caleta, muchas raíces fueron Tienes 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 Me falta esa engrasa la mía no puse nada la mía no la he engrasado me tengo que echarle grasa yo mismo ya, sale nomas perro por eso hace pura bajana aquí hay que tener cuidado con la caceta del guardia aquí tiene un alambre, un cable o algo así bueno y me acordé que de repente es una camioneta jajaja 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 me cruje feo la bicicleta cuidado ah 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 qué buena a ver que estuvo rica no, buenísima yo creo bien, damos lo que conoce vamos a ver, vamos a ver con mi bro vamos a comer, es el perro que tengo hambre qué rico día ya lo tengo que ir a trabajar entre las 8 de la tarde a trabajar me salí a trabajar a las 8 de la mañana mi cuarto día de trabajo mi cuarto noche llegando noche más de 12 horas llegando en Conce andando en bici qué te parece aunque la bici es muy rica andar, cabrón la bici y andamos en la plaza de Perú vamos a ir por si una corcheta aquí llegamos aquí llegamos cabros y andamos con las naves hoy día la pasamos cómo la pasamos Perú excelente esperando la comida no hace hambre bueno cabrón aquí pasamos a comer estamos salvados merecidos a tope cabrón terminamos de comer gente estaba muy rico acá en Margarita Bar donde llevamos la bici muy bueno pero muy bueno estuvo eso así que ahora nos vamos después de comer se está poniendo helado nos íbamos llegando al estacionamiento un minutito de Red Bull así que salvado ahí tenemos la nave hay yipeta está toda sucia mi yipeta pero aquí estamos ya ahora nos vamos para la casita andamos acá en la UDEC así que aquí echamos la bici arriba del chip así que ahora nos vamos perro estuvo bueno el día o no? nice ¿está firme? y la botella en la botella ahí para el agua quedó pero funcional total así que ahora nos vamos vamos así que ahora nos vamos a subir a la nave estamos acá afuera de la UDEC así que ahora nos vamos aquí estamos revisando las bicis estamos acá en la COPEC saliendo de CONCE se me corre de aquí así que le voy a mandar otra marrita para que no se me caiga buena gente hasta acá el videito de hoy ojalá se puedan suscribir compartir darle me gusta y comentar los videos ahí nos estamos viendo en el cerro darle siempre a tope